Calle Angosta Calle Angosta, Calle Angosta La de una vereda sola Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Sos la calle más humilde De mi tierra mercedina En los álamos comienza Y en el molino termina En los álamos comienza Y en el molino termina Calle Angosta, Calle Angosta Si me habrán ladrao los chocos Un tum tum ¿Quién es? Si estaba a dos picos Platonada Calle Angosta, Calle Angosta La de una vereda sola Para el tiempo de cosecha Que lindo se pone el pago Para el tiempo de cosecha Que lindo se pone el pago Hay un brillo de chapecas En los ojos del paisano Hay un brillo de chapecas En los ojos del paisano Lleno y viniendo en el carro De la viña a la bodega Siempre un racimo de encargo De la blanca o de la negra Siempre un racimo de encargo De la blanca o de la negra Pongaré por las hileras Sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega Ya se está acabando el vino Ante el Cristo Ante el Cristo Ante el Cristo Redentó Se arrodillaba Un arriero Y rogaba Por las almas De los bra de los bravos granaderos, eran c, eran sesenta paisanos, los sesenta, los sesenta granaderos, eran valientes puyanos, decora de corazones de acero, quiero elevar mi canto como un lamento de tradición, para los granaderos que defendieron a mi nación, pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor, Señor. Gracias.